Bienvenidos al segundo evento del nuevo programa de la UCH, Comunicación y Medios Digitales. La Universidad de Ciencias Humanidades le da la bienvenida. Muchas gracias por atender a esta reunión, sobre todo un viernes. Como ustedes saben, la UCH está muy preocupada siempre por brindar una oferta educativa cada vez más amplia para la juventud peruana. En esta oportunidad se ha constituido un nuevo programa de comunicación y medios digitales que pienso que les interesa, por lo cual les pido unos minutos para escuchar una breve descripción que yo les voy a hacer del programa. Nuestra expositora, Silvana Torres, jefe producto de RPP, ya se encuentra con nosotros y luego de esta pequeña introducción que yo haré, ella tomará la palabra y explicará el tema de hoy, un tema muy importante en el ámbito digital, que es el marketing de contenidos, muy importante para las empresas en la actualidad. Permítanme compartirles la presentación que les tengo. Ustedes saben, el mundo digital nos ha invadido a todos en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida, el mundo digital está presente en el entretenimiento, la información, conocer nuevas personas, divertirnos, obtener información, y por eso es que la Universidad de Ciencias Humanidades se ha preocupado por crear un programa específicamente diseñado para comunicación y medios digitales, que va a tener egresados especializados en ese ámbito. La demanda de comunicadores ha crecido, está creciendo. Actualmente, según la encuesta nacional de hogares del 2020, se calcula que existe una demanda de 1.041 comunicadores cada año. Probablemente de acá a cinco años tengamos una demanda de 5.210 comunicadores. Esto pasa porque existen muchas personas que se dedican a la comunicación, pero que no estudian comunicación. Entonces, por eso es que muchas personas encargadas no tienen los conocimientos adecuados. Entonces, normalmente lo que buscamos nosotros es lograr que los comunicadores nuestros tengan siempre esa vocación del ámbito digital en sus venas, ¿no? El IPP dice que crecería un 25% en los próximos años la comunicación y creo que si ustedes están interesados, los sueldos no son bajos, oscilan entre 2.724 soles y 4.115 soles según un estudio del Ministerio de Trabajo del 2019. Esto puede crecer más si uno es director o jefe de informaciones o jefe de comunicación de alguna empresa grande, ¿no? Ahora, ¿dónde pueden elaborar los comunicadores? Esto va a ser muy cortito, no quiero aburrirlos, pero existen grandes mercados. Uno es la agencia de publicidad y el marketing digital. Ahí puedes trabajar, como Silvana, por ejemplo, en este caso, como creativo, como ejecutivo de cuentas, como planificador de medios, como marketing de contenidos, como jefe de marketing digital. Otra gran vena son los medios de comunicación masivos y digitales, ¿no? Periodista, redactor, locutor, lo que ustedes conocen, que viven todos los días en televisión, por ejemplo, ¿no? Otra gran vena son las empresas, que no se toman mucho en cuenta, ¿no? Los reaccionistas públicos, los jefes de medios, los jefes de prensa, los que ven imagen, es otro gran rubro dentro de la comunicación, que sería importante, sería el tercero. Y el cuarto son últimamente las consultoras, ¿no? Existe mucha consultoría en comunicación, en temas de media training, en temas de elementos de crisis, como ejecutivos de cuentas, de una cuenta particular, de una gran compañía o una institución del Estado, ahí es otro rubro donde ustedes podrían trabajar, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar aquí en la UCH, en la Universidad de Ciencias de Humanidades? Porque nosotros damos una formación integral, damos mucho curso a la investigación, a las prácticas pre-profesionales, a los conocimientos específicos en medios digitales, a las actividades artísticas y deportivas, y a la tutoría y consejería, ¿no? Esas son nuestras principales fortalezas. Somos cuarto puesto en innovación en el Perú, en ranking de universidades de 2021, y el valor agregado específico que da nuestra carrera, es importante esto, es que toda la currícula, en todo el plan de estudio, está diseñado específicamente para sacar expertos digitales, ¿no? Gente que se desenvuelve en ese medio, ¿no? Se enfoca en prácticas formativas, en la educación, tiene un impulso muy fuerte en la investigación, en la responsabilidad social, y en las prácticas pre-profesionales que realizan desde muy temprano, ¿no? Este es nuestro, muy rápidamente les muestro la malla curricular, nuestros cursos generales van del primero al séptimo ciclo, quiere decir que van intercambiándose con cursos de especialidad, ¿no? Uno desde ya casi el tercer ciclo en prisa a llevar cursos de fotografía, de taller de diseño, animación, y poco a poco va tomando cuerpo la carrera utilizando herramientas que todos los comunicadores queremos usar para mostrar nuestros productos y nuestros contenidos, ¿no? Entonces, la carrera es teórica al principio, pero poco a poco va ganando la parte práctica, ¿no? Luego vamos a ver los cursos que hay, bastantes cursos muy interesantes, y al final, digamos, el egresado tiene que hacer, como todo estudiante universitario, una tesis, ¿no? Para obtener su lección secundaria. Ahora, las dos grandes patas de nuestra propuesta es la comunicación digital, ya lo hemos dicho, especialistas en eso, pero también la comunicación para el desarrollo. ¿Qué quiere decir la comunicación para el desarrollo? Tratar de buscar mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas peruanos utilizando la comunicación, ¿no? Apoyado en campañas sociales, a organismos públicos, ONGs. Entonces, el trabajo comunicativo tiene que ver mucho con el desarrollo en esta otra pata importante, que es la comunicación para el desarrollo, junto con comunicación digital, que son nuestras dos grandes ofertas, ¿no? ¿Qué nos diferenciamos? En que en comunicación digital ofrecemos muchos cursos especializados, ¿no? Gestión de comunidades digitales, métricas, diseño y gestión de proyectos, transmedia, ¿no? Tenemos siempre el foco en que ellos hagan bien formados, nuestros estudiantes, en eso, y en comunicación y desarrollo también, ¿no? Como siempre, en desarrollo también tenemos cursos de comunicación y conflictos sociales, muy útil en estos momentos, comunicación en la sociedad global, marketing social, campaña de comunicación social, en lo que hay bastante trabajo últimamente, ¿no? Ahora, no quiere decir que solo van a recibir formación en estas dos grandes patas, sino que van a tener una base a lo largo de la carrera de formación en las cuatro grandes ramas de las que les hablé de la comunicación, ¿no? La comunicación corporativa, la comunicación empresa, el periodismo, tiene una base en ello también, en publicidad y en medios audiovisuales. ¿Qué quiere decir? Que si bien tú no vas a ser especialista en ninguna de estas cuatro patas, sí vas a tener conocimientos básicos e importantes sobre esto, y eso te va a permitir trabajar digitalmente en cualquier compañía que se dedique o a la comunicación corporativa, o al periodismo, a la publicidad, o se fije en los medios audiovisuales. Tú vas a encajar porque vas a tener una formación previa que te va a permitir conocer algo de lo que se está tratando en la empresa en la que tú llegues, ¿no? Los cursos de especialidad son varios. Existen comunicación publicitaria, fotográfica, periodística. También se da énfasis a la análisis y tipología de audiencias. Hay cursos de radio podcasting, taller de diseño, como hemos dicho. Entonces, es una gran variedad, digamos que una formación muy, muy, muy variada que te permite conocer de muchas cosas, pero salir de especialista en comunicación social. Al sexto ciclo, nuestros estudiantes tienen una certificación de asistente en comunicación en medios digitales, que quiere decir que puede trabajar como asistente en alguna empresa en particular, diseñando estrategia de comunicación corporativa. Y en el noveno ciclo ya tiene una certificación de especialista en medios digitales, que ya le da un mayor nivel y podría, inclusive, empezar a diseñar estrategias mucho más elaboradas, ¿no? Eso es lo bueno que estas dos certificaciones se dan a medida que uno va llegando a esos ciclos y combinando los cursos correspondientes. Las menciones que se ofrecen son comunicación empresarial, periodismo, comunicación digital. Esas son las tres menciones que se dan, para las cuales usted tiene que llevar unos ciertos cursos adicionales para tener las menciones. Y los grados que se dan son bachiller en comunicación y medios digitales y el título profesional de comunicador y medios digitales. Creo que es una oferta potente, espero no haberlos aburrido. Y me parece que si apuestan por estudiar comunicación, es una carrera muy interesante, muy versátil. Pueden elegir la UCH sin problemas, ¿no? La Universidad de Ciencias Humanidades está abierta a recibirlas. Ahora voy a dejar de compartir para presentar a nuestro expositora, Silvana Torres. Ella es egresada de la Universidad de Lima. Tiene un magíster en dirección de marketing y gestión comercial de la UPC, la Universidad de Ciencias Humanidades. Ahora trabaja como jefe de producto de RPP, viendo campañas de comunicación, digitales, manejando las redes y tratando de llevar los contenidos de los clientes de esta gran plataforma que nos informa cada día. RPP es muy conocida por todos, ¿no? Le deseo la palabra a ella para que toque este tema tan importante que es marketing y contenidos, que a todos nos interesa y creo que está en la picota últimamente. Adelante, Silvana. Gracias, Javier. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén pasando una linda noche. Muchísimas gracias a la UCH por esta invitación. Estoy acá para hablarles de content marketing, marketing de contenido. Entonces, bueno, como les comentó Javier, mi nombre es Silvana Torres, trabajo en Grupo RPP, estoy desde el área de producto comercial y he venido hoy día para hablarles de content marketing, en donde acá el contenido es el rey. Entonces, para empezar, es importante poder ver una definición de qué es el marketing de contenidos, ¿no? Y esta es una definición del libro para que podamos entender desde lo básico y luego poder profundizar sobre el tema. Entonces, primero que nada, el marketing de contenidos es una técnica de marketing que está basada en contenido, como dice el nombre, en la creación, publicación, distribución de contenidos valiosos, de contenidos que aporten algo a los usuarios, a los oyentes, a los televidentes, etcétera, pero que les aporte un adicional. No solamente está concentrado netamente en vender en publicidad tradicional como lo conocemos, sino poder dar contenido orgánico, útil, que ayude a los usuarios, oyentes, etcétera, poder aprender cosas nuevas, entretenerse, hasta inspirarse y poder generar otras cosas, ¿no? Entonces, algo muy importante ahí es de que buscamos entretener, educar, inspirar con este tipo de comunicación. Y adicionalmente también quería agregar de que, bueno, todos sabemos que la publicidad tradicional cada vez más es más intrusiva. Las marcas están desesperadas en poder llegar a su target, a su público objetivo de una manera diferente, disruptiva, porque ya sabemos que la persona está buscando las formas de poder evitar la publicidad. La gente paga para no ver publicidad. Las personas pagan los streamings para poder ver sus series o películas sin ninguna interrupción. Se paga para escuchar música sin interrupción. Entonces, por eso es que las marcas cada vez más están desesperadas de poder hacer algo diferente para llegar a su público objetivo y captar la atención. Porque acá lo importante es captar atención. Acá les pongo dos ejemplos y como título es Busquemos la Diferencial. Podemos ver dos notas. He traído ejemplos de RPP. Podemos ver dos notas de contenido. Ambos son contenido. Ambos están dentro de una estrategia de marketing de contenidos. Pero podemos ver, no sé si habrán ya identificado algo, si pueden leer los titulares de cada una de las notas. La primera, dice la de la izquierda, dice Semana Santa en familia, rutas ideales para viajar en tu propio auto cerca de Lima. Entonces, acá podemos ver, todo esto es pagado. Las dos notas han sido notas compradas. Entonces, la primera gran diferencia es que la nota de la izquierda es una nota relevante, orgánica. Es una nota que la persona va a querer darle clic, si la ve en las redes sociales, promocionada, o si la ve desde la página web de RPP, va a ver el titular y va a captar su atención. Lo va a jalar porque es una nota orgánica. Es una nota que justamente fue publicada en Semana Santa y que está en coyuntura. Por lo tanto, va a generar muy buen performance. Le estamos dando tips, o educando, o contenido. En la nota de la derecha, esta nota es, vamos a leer el titular, dice Aprovecha al máximo la cámara de Huawei. Justo la camarita está tapando el titular, pero la Huawei P40 Pro. Y como podemos ver acá, es directo a la vena. Acá es contenido, sí, estamos creando una nota dentro de una página web. Sin embargo, queremos hablar de la marca, o queremos hablar del servicio, o de un evento, etcétera. Entonces, podemos ver los nombres. Acá los coloco. El de la izquierda es una nota web de contenido. Es un branded content. Y el de la derecha es más conocido como un public reportaje. Entonces, solo quería mostrarles esta diferencia en cuanto a contenido. Ambos son marketing de contenido, simplemente que veamos qué es lo que capta más la atención del usuario. A la derecha no les mencioné, pero esta nota fue comprada por Subaru, una marca de autos, en donde su valor era sacar, no sé, el road trip, salir a paseos familiares. Ellos buscan asociarse a esos valores. Entonces, buscan darles contenido al usuario que esté asociado a su brief, a sus valores, ¿no? Entonces, es por eso que esta marca decidió hablar de eso. Acá podemos ver un poquito este chart. Me gustó bastante porque se muestra, digamos, los objetivos que tiene el marketing de contenido, o también otra técnica de contenido también llamada branded content. Acá podemos ver los objetivos que salen en cada esquina, ¿no? Entretener, inspirar, convencer, educar. Y en cada uno de estos ejes podemos ver, por ejemplo, si vamos hacia la parte izquierda inferior, en la parte educar, podemos ver diferentes formatos, ¿no? Comunicados de prensa, artículos, infografías. En Grupo RPP trabajamos muchas infografías para las marcas, en donde conocerán el formato, digamos, un diseño gráfico bastante atractivo, que genera bastante share, porque estamos dando información resumida de una manera mucho más visual, mucho más gráfica. Entonces, ese formato es bastante potente. Entonces, tenemos infografías, estamos buscando educar, podemos hacer guías, guías, que se pueden descargar desde una página web de uso, o pasos a pasos, etcétera. Luego, también podemos ver hacia el medio de los ejes demos de video. Podemos crear bastantes contenidos audiovisuales en las redes sociales, o para un landing, o para los canales de YouTube, en donde se hagan demostraciones de los productos, demostraciones de los servicios. A la mano izquierda, en la parte superior, nuevamente están los videos de marca, en el eje de entretener. Estamos buscando hacer contenido, buscando como objetivo el entretenimiento, y sutilmente colocando a la marca presente, ¿no? Les voy a mostrar bastantes ejemplos, así que ya se vienen esos ejemplos, en verdad son bastante divertidos. Y ahora, para pasar al tema de inspirar, podemos inspirar a través de apoyos con celebrities, con influencers, podemos trabajar mucho de la mano en la parte de contenidos, asociándonos a influencers, o contratándolos para nuestros contenidos dentro de nuestras propias plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, esto era un, digamos, un chat un poco completo, en donde se ve todas las posibilidades que existen. Todas, y bueno, podría hasta sumarle, ¿no? Podemos acá agregar podcast también, que es bastante potente. Porque, por ejemplo, los podcasts ahorita están boom en Europa y en Estados Unidos, y la verdad que están llegando bastante esas tendencias a Perú. Ya las estamos sintiendo. El año pasado comenzó a despegar, y lo digo porque trabajo en un medio en donde lideramos en cuanto a audio, y contamos con estos productos como podcast, y ya se está sintiendo esta tendencia en donde las marcas cada vez más están buscando llegar con contenido, con branded content, en el producto podcast, en el audio. Acá podemos ver un poquito en cómo, en qué momento está el contenido presente dentro del proceso de compra de un usuario, ¿no? De un usuario oyente, delidente, siempre los menciono a todos. Podemos ver a la mano izquierda el funnel de ventas. Empezando el funnel de ventas, no sé si habrán escuchado estas palabras, pero acá les doy una breve introducción. Está el TOFU, que es el top of the funnel, que es la primera etapa en donde buscamos, dentro del proceso de compra, está asociado a la awareness, a la investigación que tiene una persona al momento de empezar el proceso de la compra, ¿no? Entonces, es el momento de investigación, el momento de que se le genera una necesidad, y la persona va a buscar acerca de eso, acerca de lo que necesita, el producto o servicio. En este momento, que es el top of the funnel, que se transfiere en el proceso de compra a la awareness, a la investigación, lo que podemos hacer como contenido es trabajar bastante en los landings, en los blogs, generando esta información, porque ya está, la persona está en el momento de búsqueda, o sea, le generó la necesidad, entonces tenemos que tener una página web, un landing, un blog, en donde podamos mostrarnos, ¿no? Adicionalmente, están todas las publicaciones, todo el contenido de las redes sociales. Hoy en día, claro, las páginas web, los blogs, son muy vigentes, pero las redes sociales están ya, cada vez tienen mucho más penetración, cada vez más, ¿no? El peruano está metido en las redes sociales, en Facebook, TikTok, en Instagram, entonces las marcas tienen que mostrarse ahí, porque las personas buscan experiencia personal, estoy buscando algún producto o servicio, y entro a Instagram y coloco, por ejemplo, una cama para mi hija, cama Montessori, coloco y me aparecen todas las marcas, entonces publicaciones en redes sociales es muy importante. Y, bueno, contenidos también con medios de comunicación, ¿no? Asociarse a los medios de comunicación que cuentan con una audiencia, a las que podamos aprovechar esa audiencia para poder llegar a este público que ya el medio de comunicación ya lo tiene cautivo. Entonces, a través de notas web, por ejemplo. Esa es la primera etapa, ¿no? Luego, si seguimos con el Mofu, Middle of the Funnel, que es la parte central, el medio, en este momento, en el proceso de compra, se da la decisión. Y la decisión es el momento en el que nosotros, como marca o producto, etcétera, necesitamos ayudar a la persona a tomar la decisión. Por lo tanto, ya saben que existimos, porque ahí eso se dio en la parte de awareness e investigación, en donde ya nos descubrieron. Pero pasaron a, tenemos que ayudarlos a tomar la decisión. ¿Cómo los ayudamos a tomar la decisión? Dentro del contenido, podemos hacer casos de éxito, hacer videos de casos de éxito mostrando cómo funcionó correctamente el producto o el servicio. Existen también videos testimoniales, mostrar a un cliente satisfecho hablando de su experiencia. Se pueden hacer reviews de un producto, unboxings de productos, influencers pueden abrir el producto y hablar del producto. Se pueden hacer videos de demostración, en donde se muestre cuál es el uso. Entonces, todos estos tipos de contenido van a ayudar a la decisión de compra. Y luego, finalizando el funnel, está el Bofu, que es Below the Funnel. Acá está la acción. La persona ya va a realizar una acción, ya está en la etapa de transacción, ya se decidió, ahora es el momento de comprar. Y en esta etapa, ya no dependemos tanto del contenido. Acá ya es un tema más de e-commerce, o más de, digamos, publicidad directa, ya para cerrar la venta. Pero podemos ver cómo desde el awareness, investigación o decisión, el contenido manda. El contenido está presente y convence mucho más con este tipo de contenido que colocando una publicidad inclusiva, banners, spots, etcétera. Acá les quería comentar un poquito al Coloco. Esta fue mi primera experiencia de marketing de contenido, trabajando hace muchos años en una agencia de publicidad, en donde el cliente era Suzuki, y estaba pidiendo algo disruptivo. Quería, no quería el clásico aviso de prensa, no quería el clásico spot de tele. Quería llegar a su audiencia y darle valor a su audiencia, aportarles algo a la audiencia. Entonces, es así que se generó una microserie que fue publicada en YouTube y en las redes sociales de Suzuki para este lanzamiento que era el News El Lerio. Entonces, como dice acá en la parte inferior, lo que te voy a comunicar, para que sepan un poquito y tengan un poquito de contexto acerca de cómo nació esto, el objetivo era comunicar el amplio espacio del News El Lerio. Entonces, teniendo ese brief, ok, tenemos que buscar, comunicar la amplitud, no tenemos que hacer un aviso de prensa. Entonces, así es como nace esta serie, donde el objetivo era contar historias, porque todas estas historias que se dan dentro del News El Lerio entran en un News El Lerio, que a pesar de ser un autocompacto, es amplio en su interior. Entonces, voy a ponerles un extracto del video para que vean cómo se dio esto. Y acá estamos cumpliendo con el objetivo de entretener y al mismo tiempo mostrando el auto, mostrando los beneficios, la amplitud del auto. Hola, soy Joana, y esto es Más Espacio, Más Historias, el primer programa conducido en un celerio, el city car que te da más espacio para llevar contigo lo mejor de tu vida. En el capítulo de hoy, vamos a llenar este celerio con las historias de Laguna Pai. ¡Vamos! 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 Y esto era un pequeño extracto solo para mostrarles que se muestra el carro, pero adicionalmente todo este episodio habla sobre Laguna Pai. En ese momento cuando salió este episodio había un boom con Laguna Pai, entonces era contar la historia de Laguna Pai y ellos hablaban sobre cómo nacieron, sobre sus canciones, etcétera. Y eso era un contenido que las personas, el público de celerio quería consumir. Acá también les quería mostrar ya algo más actual y me parece que es un caso súper potente, que es el caso BCP. Acá el objetivo es educación financiera para todos los peruanos. Entonces, ¿cómo apunta el BCP a esto? Ellos tienen la marca, el nombre, el ABC del BCP, que es, digamos, su marca Ambrela, su marca Paraguas, en donde comunican todo lo relacionado a educación financiera y para todos los targets. Entonces, acá la idea es poder, con el contenido, empoderar a todas las personas con temáticas financieras, educar cosas básicas, cosas que tal vez puedan ser obvias para algunos, pero no para otros. Y a mayor bancarización, eso va a conllevar a que más personas adquieran los productos bancarios del BCP. Porque si educamos a la persona con temas financieros, vamos a bancarizarlos. Y eso va a llevar al consumo de productos bancarios. Ese no es el objetivo realmente del BCP, ojo, el objetivo no es realmente posicionar sus productos, pero es un objetivo muy secundario en el trasfondo, realmente están consiguiendo eso. Pero ellos, en verdad, su objetivo es poder educar a los peruanos con educación financiera. ¿Y qué hacen? Eso, acá pueden ver, ellos tienen un landing en donde ofrecen cursos de finanzas personales, ofrecen cursos, ofrecen notas web, es un blog, entonces acá las personas pueden ingresar, pueden aprender, estudiar, y eso es una marca dándole valor, dándole, aportando educación, ¿no? A través de una estrategia de marketing de contenido. En las redes sociales, también podemos ver ejemplos de publicaciones en su fanpage. Acá es un ejemplo de gastos de hormigas de embarazo. Sigue estos consejos. Entonces damos consejos, damos tips, ofrecemos guías, descárgate estas guías para hacer un presupuesto, etcétera, ¿no? Y esos dos videos voy a poner también extractos, solamente para que podamos entender un poquito cómo abarca, porque no solamente tienen distintos públicos, pueden hablarle al emprendedor, pueden hablarle a un joven de cómo comenzar a ahorrar, cómo aprender sobre el ahorro, o pueden hablarle al lama de casa. Entonces acá tenemos este video que voy a reproducir a mano izquierda, habla un poquito, resumen del BCP, pero sobre todo habla de una serie web que han creado, que está vigente el día de hoy, que seguramente la han visto en las sedes del BCP, mientras esperan, hacen su fila, lo transmiten, también está pasando por YouTube, por las redes sociales. Entonces acá habla sobre esta serie, que seguramente algunos lo reconocerán. En este canal encontrarás los mejores tips de educación financiera. El Cuy Mágico del ABC, del BCP, yo soy. Sigue los consejos del Cuy Mágico y acompaña a los personajes de Quinto Piso, la serie más exitosa del país en educación financiera. Los intereses se calculan en función al riesgo que representa cada cliente para el banco. Que también la puedes disfrutar en quechua y en lenguaje de señas. Pacha, Dios y Nánchez, Concerto Cuna, Púrico y Cún, o Yarinichic, o Aprende Rápido en Facilito. Te daremos algunos consejos prácticos. Entonces, este es un ejemplo, esta serie web tiene ya bastantes episodios con un montón de reproducciones y acá el objetivo es poder hacer publicidad sin que parezca publicidad. Entonces, en cada episodio hablan sobre la tarjeta de crédito. Entonces, el episodio es sobre la vida de un piso, el piso 6 de un edificio y cómo se relacionan los personajes y hacen recomendaciones de, ay, tengo que sacar la tarjeta y en la conversación sutilmente se tocan los productos y se educa, ¿no? Ay, no, no sale este producto en la tasa o la tasa que te paga la tarjeta o etcétera. Entonces, este es un ejemplo para un público juvenil y acá hay un ejemplo para un público ama de casa. Hola querida amiga luchadora y mujer, te saluda Karina Rivera, tu doctora de la horro. El día de hoy escucharemos la consulta de Edith que nos envía su audio desde el distrito de Ancón. Buenas tardes doctora de la horro. Les saluda Edith. Mire, le cuento, la vez pasada mi amiga Marjorie la arrancharon su celular rajando de la combi. Un susto, pero al fin y al cabo ya estaba viejito, entonces dice que ya estaba tranquila porque no le habían robado su bien teniendo su documento ni sus tarjetas. Pero al final igualito le robaron la plata de su cuenta, doctora, y ella no sabe por qué y yo ya me quedé asustada. Tengo miedo que si me roban mi celular también los choros me roben la plata de mis cuentas. ¿Qué puedo hacer doctorcita? Ayúdeme. Hola Edith, gracias por la confianza y qué terrible lo que me cuentas. Espero que tu amiga esté bien. A ver, mira, cuando a una le roban el celular así no le hayan robado su billetera con sus tarjetas tienes que llamar inmediatamente al banco. A ver, mira, en el caso del BCP llama el 3-11-9. Ese es un ejemplo para el público de casa o mujeres y era para poder explicarles cómo la misma estrategia de marketing contenido que tiene la trabaja a lo largo de todos sus targets, ¿no? Abarca a todos sus targets. Y bueno, también quisiera obviamente explicarles un poquito los beneficios que tiene este tipo de estrategia con marketing de contenido. El primer beneficio es que aumenta la notoriedad y el brand awareness de tu marca lógicamente va a aumentar la notoriedad porque te vas a hacer un referente en el tema. Si hablas, por ejemplo, del caso del BCP, si hablas constantemente de educación financiera, si das tips, si das consejos, si entregas contenido en la web de descárgate esta plantilla para crear presupuestos o descárgate este brochure que te explicarán detalles sobre los tipos de cuentas, etcétera, eso te va a hacer un referente en la materia. Te va a hacer un referente que sabes de lo que hablas, la gente va a creer en ti y va a creer en tus productos y sobre todo la gente va a compartir tus contenidos porque deja de ser tan intrusivo, deja de ser relevante para el usuario por lo tanto genera mayor share, la gente hace más compartir en las redes sociales a tu contenido porque les interesa, les importa, entonces aumenta tu notoriedad por este share que es tan potente. Luego tenemos el aumento del tráfico orgánico a tu página o blog. Acá no quiero profundizar mucho sobre SEO ni nada por el estilo, pero al trabajar una estrategia de contenido para tu página web, en blog, etcétera, al crear contenido constante y que este contenido sea consumido, eso te genera mayor posicionamiento en los motores de búsqueda. Por ejemplo, en Google eso es una estrategia SEO, poder crear contenidos orgánicos o contenidos para que Google te pueda rankear bien dentro de la búsqueda. Entonces cuando alguien busque educación financiera, el BSP va a aparecer dentro de los primeros lugares en los buscadores en Google porque está trabajando una estrategia de contenido en donde Google se da cuenta que está actualizando constantemente su página, etcétera. Entonces es bastante potente por ese lado. Por otro lado, aumenta el engagement con tu público y ayuda a educar a tu target. Entonces el engagement es que las personas puedan interactuar, puedan conversar con tu contenido. No se basta simplemente en la métrica de alcance. No publicas un video, una infografía o algo en las redes sociales para tener el número de alcance grande. Llegué a tantas miles de personas pero nadie comentó, nadie puso share, nadie le puso like. Entonces cuando haces un contenido relevante y orgánico para la audiencia, eso genera que más personas comenten o que le pongan like o generen o compartan tu información. Entonces por ende el engagement va a ser mucho mayor. Y por último, aumenta la base de datos y conversión a tu página. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una página web puedes hacer que dejen tus datos y te entrego una plantilla, sigo hablando del caso de y te entrego una plantilla para que puedas armar tu presupuesto en tu hogar. Entonces déjanos tus datos y te entrego este contenido en cambio. Y eso ayuda a que las personas dejen los datos, generas leads. Acá, para ir cerrando un poquito el tema marketing y contenido, quería hablarles un poquito de las tendencias para este año y les presento estas cuatro. Estos son extractos de una nota que me pareció súper relevante en donde las quiero resumir. La primera tendencia es integrar formatos de branded podcast y justamente es lo que les mencioné hace un momento. El podcast es un producto que ya está tomando relevancia en el mercado peruano. Entonces, hacer contenido, hacer contenido y entretener o por ejemplo poder hacer entrevistas o a través de audios y publicarlos como una temporada de podcast. Entonces, desde el grupo RPP contamos con una plataforma llamada Audio Player que es digamos el hub de contenido de audio digital que tenemos. Ahí contamos con un portafolio bastante extenso de podcast. Es un ejemplo de plataforma de podcast. Otro ejemplo de plataforma de podcast está Spotify, está Google Podcasts, iVoox, etcétera. ¿No? Existen bastantes plataformas en eso. Luego también comentarle sobre la segunda tendencia es comenzar a crear contenidos permanentes. O sea, estos contenidos permanentes se traducen en contenidos en tu feed en donde se quedan permanentemente guardados dentro de tu red social. Estos contenidos efímeros, stories o contenidos que en 24 horas se van a borrar están pasando a un segundo plano porque las personas vuelven a consumir el contenido. Entonces, conviene crear contenidos que se puedan crear de manera permanente y que las personas puedan seguir consumiendo. En el buscador, cuando yo quiero buscar una cama Montessori para mi hija, me van a aparecer todos estos contenidos que ya han sido publicados en las cuentas de distintas marcas. En el punto cuatro, aprovechar la influencia de las redes sociales de los medios, los medios de comunicación. Gran ejemplo, Grupo RPP. Todas las audiencias que tenemos como empresa es aprovechar los alcances, aprovechar el engagement que ya tiene un medio de comunicación y sobre todo la credibilidad, la confianza que podemos nosotros transmitir con nuestros mensajes. Entonces, las marcas se quieren asociar a los medios de comunicación para aprovechar el alcance y aprovechar la credibilidad que el medio ya tiene. Y por último, el uso de branded videos. La tendencia 2023 es video. Hoy en día todo es video. El usuario consume video diariamente. La plataforma TikTok que está cada vez pronto le estará ganando a las demás redes sociales es video. Instagram es video. Instagram tiene una estrategia enorme de Reels. Cada vez más está incentivando a los creadores de contenido a generar más videos, más Reels, porque ese es el formato del futuro. Entonces, el formato que más consume la audiencia. Y finalmente, ya para ir cerrando la presentación, quería presentarles un poquito acerca del laboratorio de contenido de Grupo RPP. para que puedan llevarse cómo se trabaja dentro de un medio de comunicación estrategias de contenido, cuáles son los flujos y para que vean cuáles son las etapas de la generación de una propuesta para las marcas, porque al ser un medio de comunicación trabajamos con todas las marcas del mercado. Entonces, nuestro laboratorio se llama B-Content Grupo RPP. Acá, nuestro propósito es poder ser el aliado estratégico en el desarrollo 360 de una marca. Yo soy jefa de producto comercial digital, lidero todos los ingresos, la monetización por el lado digital, por las plataformas de RPP y de las seis emisoras musicales, Oxígeno, Estudio 92, Felicidad, Corazón, Megamix, La Zona y no sé si me falta una más, pero dentro de cada marca existen plataformas como la página web, el Fanpage, el Instagram, el TikTok, el canal de YouTube, etc. Entonces, cuando decimos 360 es porque nosotros como grupo somos una multiplataforma, entonces ofrecemos nuestra multiplataforma, la radio, la tele, las plataformas digitales y también vía pública porque contamos con pantallas LED y paneles. Entonces, estas son todas las marcas que les mencioné. Hola es la marca de vía pública y AudioPlayer es el hub de contenido de audio digital que también les mencioné anteriormente. Entonces, todo nuestro contenido y toda nuestra estrategia van amarrados a un 360 para aparecer en todas nuestras plataformas. Acá acompañamos a las marcas de inicio a fin porque hacemos creación de contenido y creamos campañas a la medida para el cliente. Entonces, desde el inicio todo inicia con un brief. Las marcas rellenan este formato que es bastante importante no solo para el medio de comunicación sino para cualquier agencia de publicidad o agencia de medios para poder responder bien con una correcta estrategia necesitamos conocer los objetivos de comunicación, la necesidad del cliente, el mensaje que quiere transmitir y todo eso se ve en el brief, en el documento del brief. Entonces, una vez hace muchos años en una agencia de publicidad un cliente no le gustaba rellenar los briefs y me pareció súper interesante pero me quedó grabada esa respuesta en donde decía ¡Ay! Ya nadie rellena los briefs eso ya no se hace. y fue algo como que si el cliente dice eso imagínate que espera recibir de nosotros si no nos brifean correctamente. Entonces es algo que por favor llévense de esta charla el brief es el documento clave que va a dar inicio a poder dar una correcta estrategia. Luego sigue el planning conceptual dentro del grupo hacemos planeamiento donde se hace un research acerca de se hace un social leasing qué está hablando el usuario cuáles son las tendencias en el mundo digital de qué se está conversando de qué deberíamos nosotros hablar cuáles son las temáticas que deberíamos tocar dentro de todo el contenido notas web hipografías videos etcétera luego llega el desarrollo creativo se trabaja con un grupo de creativos un grupo que va a dar la idea saliendo del planeamiento conceptual llega a la idea finalmente la estrategia de contenido para terminar en la creación de productos es decirle en qué espacios va a salir en qué formato va a salir tu campaña y finalmente caer en los medios entonces lo que mencioné anteriormente nosotros como medio de comunicación trasladamos el know-how el contenido somos un músculo de la información y trasladamos nuestra credibilidad y confianza para poder contar las historias de las marcas a nuestras audiencias y eso es algo potente porque muchas veces las marcas el usuario no confía tanto en lo que le dice la marca confía más en lo que le puede decir digamos RPP por lo tanto las marcas tocan la puerta RPP para que nosotros podamos transmitir ese mensaje y para finalizar este es un poquito el flujo de los procesos para hacer una propuesta de contenido como les mencioné es con la entrega del brief luego pasa al pensamiento estratégico hacer el research saber de qué se está hablando en las redes sociales saber de qué se está hablando en todas las plataformas qué es lo que la marca ya ha dicho anteriormente qué ha hecho anteriormente para poder ofrecer algo diferente algo disruptivo luego viene el desarrollo creativo con los creativos bajan a la idea finalmente nosotros valorizamos el producto se hace una propuesta económica a la marca internamente con nuestro equipo de laboratorio contenidos hacemos una revisión interna asignamos a un productor el proyecto cuando se vende ya pasamos esta línea naranja que es la venta cerramos la venta y un productor toma el proyecto para dar a luz al proyecto se encarga de que todo salga hacemos el requerimiento de materiales acá es logo línea gráfica imágenes todo lo que la marca nos pueda compartir hacemos la presentación de piezas al cliente finalmente hacemos un seguimiento para cumplir todas las entregas para que estas se publiquen y por último termina en la entrega de reportes siempre se entrega el resultado de la campaña cuál ha sido el alcance las impresiones las interacciones el engagement de la campaña y así terminamos esta presentación con este flujo para que se lleven una idea de cómo trabaja un medio de comunicación una estrategia de contenido muchísimas gracias ha sido muy interesante tu charla Silvanita yo creo que este es el futuro de la publicidad desde como yo lo veo porque existe un interés especial de las marcas sobre todo en mostrar en entretener en educar en acompañar los clientes y no solo dar publicidad pura y dura y la pregunta primero que surgiría sería ¿te has encontrado con clientes que insisten en hacer su publicidad pura y dura que sus marcas estén los titulares que la historia sea la mínimo posible y has tenido que luchar contra ellos en ese aspecto o ya no existen ese tipo de clientes? Voy a dejar de compartir para poder vernos un poquito la cara sí la publicidad dura y pura nunca va a dejar de existir tenemos ese tipo de pedidos también también es algo que damos dentro del laboratorio de contenidos está la parte nosotros empujamos bastante porque sea contenido porque al final el contenido se va a ver plasmado también en los resultados en las buenas métricas y en el reporte final que podamos dar a la marca entonces a nosotros nos conviene poder convencer al cliente de que este es el mejor o sea esto es lo mejor para la marca sin embargo si hay clientes que vienen directamente con el pedido de no quiero un bully reportaje quiero los banners o el spot etcétera y eso también está bien eso también está bien y es otro tipo de compra es otro tipo de estrategia que tiene a veces tienen una estrategia de performance este tipo de marketing y contenido es bastante branding que toma digamos que a largo plazo te va a generar una conversión porque estás educando estás deteniendo con información al usuario pero no es una venta inmediata entonces al final el objetivo del cliente puede ser performance puede ser quiero un lead quiero una conversión y para eso también ofrecemos este lado de publicidad dura como lo mencionas pero siempre va a depender del brief va a depender del brief es el inicio de todo y tú que le recomendarías directamente a alguien que quiere especializarse en este marketing de contenidos alguien que quiere dedicarse a esto ¿cuáles serían las características o las condiciones que debería tener? yo creo que tendría que ser una persona muy curiosa y que esté bastante o sea siguiendo tendencias siguiendo qué es lo que se está hablando en estos momentos estar muy al tanto de las coyunturas porque el marketing de contenido está muy asociado a poder llegar con contenido del momento ¿no? que eso funciona bastante entonces estar muy al día con las tendencias muy al día con lo que se está hablando hoy en día por eso es importante el social listening que se hace que las agencias hacen de saber qué se conversa hoy en día en redes para poder ofrecerles la estrategia excelente acá hay una pregunta me parece que es muy puntual dice ¿de qué se trata y cómo funciona el Facebook Ads TikTok Ads? no sé si sabes algo de eso sí eso es eso es pauta publicitaria todos los contenidos que acabamos de conversar puede ir o sea va con pauta muchas veces como medio de comunicación nosotros nos reñimos a nuestra audiencia orgánica porque somos un medio que tiene 6 millones de seguidores y es orgánico todo sin embargo las marcas crean contenido para luego también ponerle pauta y para poder llegar a miles y miles de personas aún más porque imagínate hacer un esfuerzo enorme en producción en videos episodios en un podcast para que al final en verdad no llegues a tantas personas de hecho que se busca que la gente comparta pero siempre se se adiciona pauta en Facebook Ads ahora es Meta Meta es la marca que agarra a Facebook y a Instagram y demás y desde ahí se coloca pauta a todos los contenidos es inversión a tu post inversión a tu video ¿no? y TikTok no quisiera meterme mucho ahí creo que todavía no se puede poner publicidad en TikTok o es algo que se viene creo que es algo que ya se va a lanzar dentro de en cualquier momento ¿no? gracias a Inés Cortés por la por la pregunta dice acá otra pregunta ¿qué tan relevante es la segmentación con el contenido que se pueda crear para el producto? la segmentación dice Ospar Flores sí a ver la segmentación también está muy asociada a la pauta porque voy a crear hablando en redes sociales ¿no? hablo en redes sociales publico mi contenido y luego le introdujo una pauta publicitaria o sea pongo dinero en Facebook y ahí genero una segmentación ¿ok? quiero llegar a más de casa entonces sí es muy relevante sí es muy importante para que tu contenido solo aparezca a la persona que realmente quiere consumir ¿no? porque si tú no segmentas y haces una pauta amplia finalmente vas a estar gastando soles para público que le va a aparecer tu video pero no lo va a consumir no va a reproducir no va a llegar a la mitad del video porque no es para él el contenido en cambio si haces si pones segmentación si dices quiero llegar a mujeres de 35 a 55 años hasta intereses se puede colocar en Facebook ¿no? pones interesados en cocina en gastronomía en pones keywords específicos y tu contenido aparte de que le va a llegar a todas las personas que te siguen porque lo publicas en tu feed le va a llegar a esas personas que a ti te interesan entonces sí me parece muy importante poder trabajar con segmentaciones dime ¿y con el BCP se hizo eso en la cuestión del BCP o la cuestión de las armas de casa versus o no se segmentó para que vaya a dirigir el ABC del BCP para alguien específico este caso que he presentado es abierto no es un caso que yo haya trabajado directamente pero me pareció súper potente de marketing de contenido porque es el vivo ejemplo o sea es clarísimo cómo tratan de educar con contenido pero de todas maneras han colocado pauta publicitaria en todos sus contenidos de todas maneras porque si tú entras a ver sus reproducciones o sus alcances son miles de miles de miles miles entonces el BCP es una empresa grande que cuenta con presupuesto para pauta publicitaria acá hay una pregunta interesante ¿qué opina de que varias marcas usaran el viral de la canción de Shakira era conveniente o no por lo fríbulo que podría ser involucrarse con un contenido de ese tipo mucha ha sido viralidad eso de la canción de Shakira contra Piqué claro este es un claro ejemplo de unirse a la ola unirse a las tendencias por eso decía hay que saber qué está hablando no está mal o sea es que claro hay personas que lo vieron súper positivo empoderamiento femenino hay otras personas que lo vieron negativo de cómo un niño metió a sus hijos en esto etcétera pero las marcas se aprovecharon la tendencia y que la gente estaba compartiendo en ese momento ese contenido entonces se unieron a la tendencia y en verdad no me parece malo me parece que es súper hábil poder sacar un contenido en dos horas al instante porque si no lo sacaste ese día o el día siguiente ya es tarde la rapidez es importante claro la rapidez es importante cuando te quieres unir a una tendencia si ya lo sacaste hace una semana esta semana ya es viejo ya lo hicieron todas las marcas acá hay una pregunta de Humberto me parece que es muy especializada dice cuando se realiza una publicidad en meta y deseos segmentar es bueno agregar varios conceptos o solo con uno basta ok eso estamos yéndonos muy afuera del barrio y tiene contenido no soy especialista en planning digital un planner digital coloca estas estos keywords especialistas en optimizar pauta me podría repetir igual la pregunta porque cuando se realiza una publicidad en meta y deseos segmentar es bueno agregar varios conceptos o solo con uno basta varios varios conceptos varios conceptos porque estás los tres cuatro no pasa nada yo he colocado pauta y si me parece importante colocar los que necesitas vas a ver que meta te va a ir achicando tu audiencia cada vez que agregues estos keywords y te va a decir ok ahora al agregar un keyword más estás llegando a este público pero no está mal estás llegando a lo que quieres llegar es más dentro de meta lo que puedes hacer es crear un aviso principal y dentro del aviso principal tener sub avisos entonces en ese sub aviso tú colocas a todos o sea puedes no segmentar y decir a ver voy a colocar a todo el universo en el segundo sub aviso puedes decir voy a segmentar a este público y en el tercero a este otro y meta va a optimizar tu misma inversión solo tenía digamos tenías 100 soles pero estás creando tres sub avisos y esos 100 soles se va a repartir el dinero de esos tres avisos y meta va a optimizar el aviso con el que mejor esté performando el que mejor esté dando resultados entonces si el primero que era todo el universo no está funcionando va a dejar de poner dinero a ese y va a darle plata al que mejor funcione y cómo ves tú el fenómeno de TikTok en cuanto a contenidos porque la mayoría que vemos ahí son digamos que cómo podrías dirigir o utilizar en el mercado de contenidos más el TikTok que es la moda en verdad cada vez más los clientes ahorita nosotros nos estamos o sea tenemos mucho foco en Instagram y Facebook más Instagram TikTok es algo que estamos comenzando a mover como medio de comunicación lo tenemos pero estamos empezando a usarlo y sí me parece que es súper importante estar ahí porque ahí también depende de tu público si tú quieres hablarle a los jóvenes hay que estar en TikTok entonces va a depender del público objetivo que tengas en qué plataforma cuál deberías darle foco si es un público juvenil tienes que hacer contenido para TikTok pero no está de más si haces un contenido para TikTok puedes subirlo como reel en Instagram por ejemplo entonces puedes trabajar con varias plataformas el tú mismo contenido ok bueno creo que ha sido una experiencia muy grata de tener a Silvana aquí una experta en el tema y para resumir más o menos lo que nos has contado es que las marcas buscan con el marketing contenido entretener educar acompañar generar engagement con sus clientes y esa es prácticamente la tendencia a futuro en materia de publicidad nos vemos nosotros en nuestras redes sociales y ha sido una explicación muy entretenida la que nos ha ofrecido Silvana le agradecemos por su tiempo por su paciencia y espero contar con todos ustedes para los próximos eventos que el programa de comunicación y medios digitales de la universidad de ciencias humanidades organice en el futuro casi siempre van a estar enfocados a explicar temas específicos de la comunicación del amplio espectro que tiene la comunicación desde el periodismo hasta la comunicación corporativa la publicidad y todo lo demás y estaremos comunicando con bastante anterioridad para que ustedes puedan ingresar y participar muchas gracias Silvana gracias a todos ustedes por participar hasta luego muchas gracias